¡Rebelio! Tú te volaste, me traicionaste Jugaste con mi corazón, tanto cariño No fue suficiente, el amor que yo pedí Y ahora te ríes, solo hay tristeza Mi alma y qué dolor, me traicionaste No valoraste mi amor Fuiste mala que tú eres y que sos No te importó, te di mi amor, mi vida entera Y así me pagas con mentiras, con falsedad No te mereces que te amen como yo Fuiste mala que cruel y que sos No te importó, te di mi amor, mi vida entera Y así me pagas con mentiras, con falsedad No te mereces que te amen como yo Te di mi amor, mi alma y mi vida entera Y así me pagas, te lo dice ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Yo! Tú te burlaste, me traicionaste Jugaste con mi corazón, tanto cariño No fue suficiente, el amor que yo pedí Y ahora te ríes, solo hay tristeza En mi alma y qué dolor Me traicionaste, no valoraste mi amor Fuiste mala que cruel y que sos No te importó, te di mi amor, mi vida entera Y así me pagas, con mentiras, con falsedad No te mereces que te amen como yo Fuiste mala que cruel y que sos No te importó, te di mi amor, mi vida entera Y así me pagas, con mentiras, con falsedad No te mereces que te amen como yo No te mereces que te amen como yo No te amo, mi vida entera